Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a inaugurar esta cátedra extraordinaria dentro de la cátedra de los maestros del Exilio Español de la Facultad de Filosofía y Letras. Una cátedra muy especial que se dedicará a analizar y a reflexionar sobre los textos y contextos del movimiento estudiantil del 68. Esta actividad académica, que tiene valor curricular en la facultad, se enmarca dentro de los festejos y todo el programa que se ha organizado en la universidad y que ha coordinado la coordinación de difusión cultural, pero también otras entidades como la nuestra. Y era desde luego obligado que en nuestra facultad, como verán en el folleto que esperemos que luego les proporcionen de las actividades que tenemos programadas, que ya han venido sucediendo desde el semestre pasado y que este semestre se concentra en esta cátedra extraordinaria, cuyos coordinadores son la doctora María Flora Aguilar, aquí a mi derecha, y el doctor Luis Gómez, a mi izquierda, a quien les agradezco muchísimo, que hayan organizado esta cátedra, convocado a los ponentes y haber convencido a varios de ellos para que estuvieran aquí con ustedes reflexionando y dialogando sobre el movimiento estudiantil, y sus consecuencias y desde luego su importancia, no solamente en México y en el mundo, y no solamente en el pasado, sino desde luego en el presente. Se trata de una revisión, no solamente histórica, sino también literaria, filosófica, social, política, del significado de estos movimientos, de los 68, de sus repercusiones que fueron tan importantes a largo plazo y que hoy podemos ver algunos frutos después de muchos años. Y tenemos un programa muy amplio que hablamos en algunas sesiones del 68 en Francia, que fue el más significativo a nivel mundial, y digamos fue como una especie de epicentro que reverberó en el resto del mundo y estos movimientos se extendieron en Europa, en Estados Unidos, en América Latina e incluso en Asia, llegó hasta Japón, la ola verdaderamente sísmica que cimbró al viejo régimen, como decíamos en otra ocasión, que teníamos sociedades y México no era la excepción, y además era un ejemplo de una sociedad muy cerrada, mucho más autoritaria y muchísimo más patriarcal de lo que tenemos ahora. Esto inició una serie de cambios que han venido aconteciendo en oleadas, algunos autores han pensado en oleadas que se iniciaron antes, desde luego, pero que fueron muy importantes en ese periodo del 68, en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de la Guerra de Vietnam, que fue también muy controversial en la sociedad norteamericana, pero también en otros países, y que dieron por fruto una serie de ideas y de movimientos sociales y de reivindicaciones de apertura, de derechos civiles, de derechos humanos, y por ello tenemos hoy también como invitada a Leticia Bonifaz, que viene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que presentará justamente… De la Suprema Corte. De la Suprema Corte, perdón. Presentará, ella es experta en derechos humanos, presentará una de sus intervenciones sobre el significado de estos movimientos, y en particular del 68 mexicano, en la reivindicación del respeto y la defensa de los derechos humanos en México. Pues a 50 años de este movimiento, y que desde luego la facultad fue uno de los centros neurálgicos del movimiento, no solamente organizativo, no solamente los estudiantes, también los profesores, tendremos también un homenaje a Ali de Bortari, que fue uno de los académicos que se organizó, que se movilizó y que apoyó al movimiento. Y como les decía, bueno, el programa es muy amplio, desde luego se hablará del movimiento en Francia, del movimiento en México, de sus consecuencias políticas, de su repercusión en el movimiento feminista, del 68 en el cine y en las artes, desde luego el 68 y la juventud, se considera, sobre todo desde el punto de vista sociológico, que por primera vez, digamos, las juventudes irrumpen políticamente como un actor social, organizado, y que son quienes pueden en ese momento darle no solamente una nueva reivindicación a viejas demandas, sino que son precisamente quienes están en la posición adecuada para manifestarse y para rebelarse en un régimen en ese momento que parecía asfixiante, lo era, y que mostraban su descontento y su interés por cambiar radicalmente ante las condiciones sociales y políticas en las que se vivía en México y en otras partes del mundo también, porque la cosa no era solamente local. Y la verdad es que después de muchos años de repercusiones, el mundo ha cambiado bastante y tampoco ha cambiado bastante, hay que decirlo, y creo que tenemos que, mirando ese referente que se ha convertido en un hito en la historia reciente, que marcó la historia final del siglo XX, algunos piensan que el siglo XX terminó en 1989 con la caída del muro de Berlín, otros piensan que se extendió un poco después, pero es un siglo muy corto en realidad en cuanto a la continuidad del estado de cosas y del contexto social y político, sin duda que a 50 años es necesario reflexionar cuáles fueron las causas, las motivaciones y sobre todo las consecuencias y los efectos que produjo tanto en la sociedad, en la cultura, en la política y en distintos movimientos sociales y en la conciencia de muchos sectores de la sociedad, principalmente los jóvenes. Y los jóvenes universitarios pues fueron protagonistas de ese movimiento social y en algunos casos como en el caso francés, sus consecuencias fueron mucho más trascendentes de lo que se hubiera pensado hasta verdaderamente la caída de un régimen que fue la presidencia de De Gaulle. En México no sucedió así, terminó trágicamente, desde luego, como todos sabemos, con una represión brutal de la que ahora apenas el estado mexicano se empieza por lo menos a hacer cargo en cuanto al discurso de la reconstrucción histórica de lo que pasó. Y aún hoy en día a pesar de muchos estudios de documentación, de archivos, de apertura de archivos que estaban en el Agene, a pesar de todo, todavía no sabemos muy bien exactamente qué pasó. Ni ese 2 de octubre ni durante el movimiento. En términos de las acciones policiales y sobre todo la intervención de las fuerzas armadas, lamentablemente, para contener y reprimir ese movimiento de jóvenes. Entonces, este es un espacio de reflexión desde luego comunitario en donde tratamos de analizar el momento con algunos de nuestros colegas que son expertos en el tema y verán un programa plural y diverso. Y luego, desde luego, es inevitable y necesaria la reflexión de qué pasa en el presente, qué es lo que queda de ese movimiento, cuáles son realmente las reivindicaciones actuales y cuál es el espíritu del 68 que está vivo en la universidad y en facultades como la nuestra. Y yo creo que es muy importante que las nuevas generaciones también se acerquen a reflexionar desde su mirada, desde su época, lo que sucedió en ese momento y a valorar la herencia de ese movimiento social y a recuperar no solamente esas reivindicaciones que siguen siendo vigentes, sino también los proyectos y la idea de una sociedad mucho más equilibrada y mucho más abierta que muchos de los jóvenes del 68 tenían en mente y que seguramente ustedes también tienen en mente. Por ello, este programa pues semanalmente ofrecerá, lo han visto en el programa, una serie de conferencias, pero que pensamos que se darán muy bien en el diálogo entre los asistentes, los estudiantes inscritos y las personas que participan de manera voluntaria y libre pues en esta cátedra extraordinaria que ha sido también convocada para que tenga valor curricular en las diversas carreras de nuestra facultad. Esperamos también que vengan estudiantes y miembros de la comunidad universitaria de otras facultades, para que haya más difusión para que aparezca más gente y hoy iniciamos con esta breve inauguración y la participación de Luis Gómez y de Leticia Bonifaz a quienes les agradezco mucho. Desde luego este esfuerzo y le daré la palabra a los dos coordinadores que nos ofrezcan también un panorama de lo que tendremos y después iniciaremos con la presentación de la maestra Bonifaz. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su presencia. además de la cátedra extraordinaria tenemos algunos eventos cinematográficos que me gustaría que tomara nota porque son muy relevantes. En primer lugar, el 30 de septiembre vamos a tener una exhibición de dos películas claves para el 68, una se llama Tlatelolco Las claves de la masacre de Carlos Mendoza. Vamos a tratar de contar con la presencia del autor para que al final esto sea un debate si es posible, si no, de todos modos vamos a hacer el debate sobre esa película. El mismo día vamos a tener la exhibición de la ya muy conocida pero que todavía hay mucha gente que no la ve que es El Grito. Esta película es icónica del movimiento del 68 y realmente vale la pena volverla a ver o verla por primera vez quienes no la han visto. También va a estar en un formato de cine debate. Vamos a tener también ahí luego les comento la fecha de manera precisa dos películas documentales sobre la vida de José Revueltas. José Revueltas un intelectual un profesor de esta facultad un teórico uno de nuestros escasos teóricos originales en México filósofo que participó activamente en la coalición de profesores junto con Elide Gortari con quien vamos a hacer también un homenaje y otros profesores de esta facultad. También va a haber un homenaje a Roberto Escudero y a Luis González de Alba ambos representantes al Consejo Nacional de Huelga y pues en la próxima sesión les vamos a dar un folleto a todos aquellos que no lo tienen sobre las actividades relacionadas con el 68 además de la cátedra texto y contexto del movimiento estudiantil. Bien, enseguida Mariflor va a leer un poema entonces le vamos a pasar la palabra. Alfonso, ¿lo ves tú? Sí. Soy Alfonso González y me pidió la compañera Mariflor que leyera este poema con mucho gusto lo hago lo conozco el poema Rosario Castellano sobre esos días directo se llama Memorial de Tlatelolco La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma sino solo su efecto de relámpago y esa luz breve y lívida ¿quién quién es el que mata? ¿quiénes? los que agonizan los que mueren los que huyen sin zapatos los que van a caer al pozo de una cárcel los que se pudren en el hospital los que se quedan son mudos para siempre de espanto ¿quién? ¿quiénes? nadie al día siguiente nadie la plaza amaneció barrida los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo y en la televisión en el radio en el cine no hubo ningún cambio de programa ningún anuncio intercalado ni un minuto de silencio en el banquete pues prosiguió el banquete no busques lo que no hay huellas cadáveres que todo se lo ha dado como ofrenda a una diosa a la devoradora de excrementos no hurgues en los archivos pues nada consta en actas mas he dicho que tocó una llaga es mi memoria duele luego es verdad sangre con sangre y si la llamo mía traiciono a todos Rosario Castellanos gracias gracias muchas gracias al maestro Alfonso González y pues yo nada más para dar por terminada esta etapa digamos de la presentación quiero agradecer al doctor Jorge Linares por no solamente por estar aquí para inaugurar la cátedra sino sobre todo por haber apoyado la iniciativa que lo apoyó desde el comienzo y con todo entusiasmo entusiasmo que ciertamente nos contagió también le quiero agradecer a Luis Gómez haber coordinado junto conmigo la cátedra igualmente los dos pues también con entusiasmo por suerte y agradecer también a Luis y a Leticia Bonifaz por abrir esta esta sesión por inaugurar la cátedra digamos no por inaugurarla sino por abrir la primera sesión y quiero decirles que esta cátedra como ya lo había mencionado el doctor Linares es una cátedra especial por todo lo que ya se dijo pero además es un curso curricular y como tal pues requiere evaluaciones y estas cosas que son administrativas y que más adelante les iremos diciendo cómo se va a evaluar no ahora no en este momento porque vamos a dejar que transcurra la sesión como sesión inaugural pero después ya les iremos diciendo cuáles son los requisitos y en fin una serie de puntos y detalles que se requieren para estas cátedras hay carteles por ahí que seguramente les podrán llegar a sus correos o los podrán conseguir en alguna oficina de la facultad difúndanlo tenemos espacio no solamente para los inscritos sino también hay bastantes inscritos pero los espacios por suerte son amplios si saben de algún otro estudiante que esté interesado aunque no se inscriba en asistir de vez en cuando pues por favor avísenle pues entonces yo creo que le paso el micrófono al doctor Linares para declarar inaugurada la cátedra gracias gracias María y Flor muy bien pues vamos a inaugurar formalmente esta cátedra con la conferencia de Leticia y de Luis en esta primera reflexión sobre los derechos humanos y el contexto y el momento internacional del 68 que es como que abrimos de lleno en el asunto bienvenidos y espero que sea un curso muy fructífero y espero que después repitamos varias veces porque es una reflexión que hay que hacer continuamente sobre una historia sobre un momento de la historia nacional muy importante para el presente y para el futuro pues sin más declaro inaugurado y muchas felicidades muchas gracias a los organizadores y participantes tanto a los expositores como a los que van a estar como asistentes en el curso muchas gracias bien decidimos aquí que su servidor empezara me presento muy brevemente me presento muy brevemente soy sociólogo y ahora me incorporo la facultad de filosofía y me especializo fundamentalmente en Foucault y pues voy a tratar en el futuro de dar algunos cursos sobre Foucault en esta facultad me formé en ciencias políticas en la facultad en la escuela superior de economía del politécnico y en la Sorbona de París hice ahí mi doctorado fui curiosamente el miembro miembro más joven del Consejo Nacional de Huelga del 68 fui representante de la Provocacional 2 fue mi bautizo político y sigo ocupado de ese tema desde entonces así es que muy brevemente mi exposición está dividida en tres crónicas de situaciones internacionales la primera la cuestión checoslovaca la segunda Vietnam y los Estados Unidos y la tercera el mayo francés concluiré con alguna interpretación no voy a hacer la crónica del movimiento estudiantil mexicano puesto que eso se va a repetir varias veces aquí pero sí tomaré algunas conclusiones interpretativas que van a servir como antecedentes sobre todo a la exposición de la doctora Leticia Bonifaz entonces si no tienen inconvenientes arrancamos 68 el movimiento político estudiantil no empieza en las democracias occidentales comienza en los países del este da principio el 5 de enero cuando de manera anticipada llega lo que se conoce como la primavera de Praga ¿en qué consiste? es un movimiento político institucional que buscaba darle al socialismo checoslovaco un rostro humano Alexander Dubček es su protagonista que al mismo tiempo expresó los anhelos de una gran parte de la población checa aquí aclaro que actualmente checo se refiere solamente a la república checa y eslovaco a la república eslovaca muchas veces cuando digo checo me refiero a las dos porque en ese entonces era una sola y se dirigía a ella como la república checa o checo eslovaca el 5 de enero del 68 Dubček reemplaza Novotny en la secretaria general del partido comunista checoslovaco también Novotny es reemplazado como presidente por Ludwig Svodová con ello inician las reformas que dan forma al proyecto de un socialismo con rostro humano estamos el 22 de marzo verdadero inicio de la llamada primavera al día siguiente y advirtamos que es menos de 24 horas antes el bloque del este realiza una reunión en Dresde Alemania Oriental para sonar la alarma y poner focos rojos a la propuesta checoslovaca en abril Dubček publica un programa de acción que contiene a la liberalización del régimen mediante reconocer la necesidad de la libertad de expresión de la libertad de prensa de la libertad de circulación en algunos de estos países requería pasaporte para ir de una región a otra y abre la posibilidad de un sistema multipartidista así como federalizar las repúblicas checas y eslovacas reforma que permanece hasta la fecha de hecho ya hubo la separación de los dos países en mayo se programa realizar en septiembre el 14 congreso del partido comunista la unión soviética responde con la realización de maniobras militares en territorio checoslovaco anunciando estar lista para una intervención apoyada por el pacto de Varsovia en julio se levanta la censura de manera oficial se establece la libertad de expresión y de prensa se publica el famoso manifiesto de las dos mil palabras una crítica del modelo estalinista soviético y a la forma particular del socialismo checoslovaco Dubček intenta defender sus reformas a cambio de otorgar más recursos al pacto de Varsovia y dar más recursos también a la Comecon que era el pacto de ayuda mutua económica de los países del este la unión soviética y el pacto de Varsovia consideraron que las reformas de Dubček eran una restauración del orden burgués y firman el acuerdo de Bratislava que es la capital de Eslovaquia con la URSS la República Democrática Alemana Hungría Polonia Bulgaria y la misma Checo Eslovaquia donde se autorizan intervenir ahí donde el socialismo según ellos está o esté en riesgo o amenazado con la firma checa el pacto de Varsovia se retira del territorio pero permanece en las fronteras a la espera de órdenes estas órdenes llegan el 20 de agosto alrededor de 350 mil soldados del pacto claro otras versiones hablan de entre 250 mil y medio millón con cerca de 2.500 tanques entran a Checoslovaquia ocupando varias ciudades principalmente Bratislava y Praga por supuesto a pesar de que las protestas y manifestaciones fueron pacíficas salieron a la calle principalmente los jóvenes y los estudiantes hubo al menos 75 muertos y más de mil heridos de diferente gravedad las detenciones fueron múltiples la resistencia y la opinión pública internacional tuvieron algún efecto sobre las decisiones del pacto de Varsovia al no forzar el derrocamiento inmediato de Dubškek quien junto con el buro político del PC fue obligado a firmar el llamado protocolo de Moscú a donde llevaron a Dubškek en el cual se aceptaba se aceptaba que en el que en el cargo a que por mantener el cargo a cambio moderara el alcance de la reforma política propuesta siete meses y quince días la primavera de Praga en siete meses y quince días la primavera de Praga había llegado a su fin en abril de 69 Dubškek sería destituido y expulsado del partido fueron nombrados partidarios afines a Moscú que iniciaron inmediatamente el proceso de normalización y de purga política entre las consecuencias que tenemos de estos hechos pues están evidentemente lesiones a las libertades democráticas consecuencias sobre la libre determinación soberana de los pueblos afectaciones a derechos humanos y al mismo tiempo pues junto con el movimiento húngaro del 57 posteriormente como un preámbulo se da el movimiento de Solidarnosc en Polonia se abre la perestroika se da la caída del muro la desintegración de la Unión Soviética y del socialismo real si algo aprendimos de esta experiencia un poco en términos fucolianos con una analítica de la finitud nos damos cuenta de que los procesos sociales son reversibles anteriormente había la idea de que una vez que la historia tomaba un camino ya no había vuelta hoy nos damos cuenta que inclusive con el capitalismo que vivimos hay marcha atrás o hay cambios que encuentran sus propios caminos 68 y la guerra de Vietnam es una historia compleja ligada por un lado al final del colonialismo francés en Indochina recordemos que Indochina estaba compuesta por Vietnam Laos y Camboya al final de la segunda guerra mundial en septiembre de 45 Ho Chi Minh proclama la independencia de Vietnam quiere aprovechar la coyuntura política de que Alemania y Japón habían sido derrotados pero por problemas con los nacionalistas chinos que estaban en combate con los comunistas chinos por un lado Chiang Kai-shek y por otro lado Mao Tse Tung las huestes de Chiang Kai-shek huyendo de los comunistas entraban en territorio vietnamita y generaban conflictos con los propios vietnamitas los vietnamitas se vieron obligados a negociar con Francia para poder combatir a los nacionalistas chinos chinos y poder seguir en el protectorado bajo la forma de un estado libre dentro de la unión francesa pero reanimaron una vez expulsados los chinos nacionalistas reanimaron la guerra contra el colonialismo francés y estos se rindieron poniendo punto final al colonialismo en Indochina los acuerdos con las potencias se procedió a dividir vietnam entre la parte norte y sur el río ben haí marcó la frontera se propusieron elecciones en ambas partes y un plezvisito que decidiera sobre la unificación es justo decir que nunca se realizaron ni las elecciones ni el plezvisito después del gobierno de diem que es el que en el sur emerge se trata de un anticomunista católico que se nutrió fundamentalmente de los católicos que vinieron del norte hacia el sur y se apoyó en ellos muy rápidamente con su familia se volvió un déspota recordemos aquí las protestas estudiantiles en 1960 y una ola de inmolaciones de monjes budistas en contra de la represión de diem vinieron después golpes militares donde diem fue ejecutado y ahí comenzó una guerra civil el norte emprendió el camino de la liberación del sur formando el frente nacional de liberación de vietnam conocido como el viet cong bajo la bandera de impedir el avance del comunismo en asia lindon b johnson nombrado presidente después del asesinato de kennedy en 1963 es en 1965 que decide enviar tropas para iniciar la intervención en vietnam expandiéndose una ayuda que originalmente consistía en enviar expertos militares y de inteligencia para combatir al vietcong para 1966 los militares norteamericanos diseñaban una estrategia de combate en la selva llamada registrar y arrasar a las aldeas rurales soporte de los rebeldes y crean supuestas zonas de libres de fuego así como comenzó el bombardeo de napalm una sustancia química desfoliadora de la selva pero también enormemente peligrosa y brutal cuando entra en contacto con personas en 1967 había ya 405 mil soldados 485 mil soldados de Estados Unidos en Vietnam del Sur la diferencia del combate era que mientras el ejército del Sur apoyado por Estados Unidos con helicópteros y bombardeo combatía de día el Vietcong combatía y se desplazaba de noche conociendo mejor el territorio 1968 para la guerra de Vietnam y los Estados Unidos es lo que vamos a denominar como el punto de quiebre la juventud emergente si en 1965 las encuestas daban el apoyo popular al gobierno norteamericano en la intervención en Vietnam al final del 67 esta tendencia ya se había revertido estábamos viendo el principio de un cambio cultural y político el primero de febrero de 68 un oficial del ejército del sur ejecuta pública y sumariamente a un soldado del Vietcong estas fotografías son famosísimas las fotos dan la vuelta al mundo e indigna la opinión pública internacional al fotógrafo gana el premio Pulitzer también en febrero se da el primer ataque directo del Vietcong a la embajada norteamericana Richard Nixon anuncia su candidatura y casi simultáneamente Robert Kennedy hace lo propio a mediados de marzo del 68 Estados Unidos realiza bombardeos sobre Hanoi capital del norte porque había este extraño acuerdo de que las tropas no podían entrar al norte pero podían bombardear el norte y además también realizó intensos bombardeos en los suburbios de Saigón lo cual hablaba ya de la penetración del Vietcong en Vietnam del sur capital del sur se produce el famoso ataque a Milai que también hay unas fotografías icónicas de unas niñas desnudas corriendo con fuego y quemaduras de napalm el mundo se horroriza de la brutalidad de la guerra Martin Luther King es asesinado el 4 de abril del 68 entre otras cosas por su oposición a la guerra en abril estudiantes de Columbia y University de Nueva York protestan contra la guerra y contra la participación de su instituto de análisis de la defensa que pertenecía a la universidad por tener un contrato con el gobierno van a la huelga y son desalojados violentamente por la policía en mayo vista la opinión pública contra la guerra y el avance sustancial del Vietcong en el sur se acuerda negociaciones de paz en París entre los Estados Unidos y Vietnam del Norte en ese momento ni siquiera habían invitado a Vietnam del Sur que era el objeto de la guerra precisamente a mediados de mayo hay protestas juveniles y estudiantiles en todos los campi de las universidades del país contra la guerra Vietnam del Sur entonces acepta integrarse a las conversaciones por la paz en París los efectos del 68 estudiantil norteamericano tendrán sentido para el futuro de la guerra marchas concentraciones manifestaciones veladas musicales y hasta paros de tráfico en los alrededores de las universidades las convocatorias alcanzaron grandes números hasta para sus propios organizadores que se vieron sorprendidos por la respuesta también tuvieron efectos de miedo interno entre ellos Richard Nixon gana la elección en noviembre del 68 con un estrecho margen sobre Humphrey Hoover con un 43.4 contra un 42.7 hubo un candidato independiente demócrata pero conservador partidario de la pena de muerte que alcanzó el 13.5% es necesario mencionar más tarde el 4 de mayo de 1970 los sucesos de la universidad de Kent en Ohio cuando la Guardia Nacional disparó contra una manifestación estudiantil causando cuatro estudiantes muertos y nueve heridos uno de los cuales quedó paralítico el 9 de mayo se realizó una gigantesca manifestación concentración en Washington contra la masacre de Kent y exigiendo la salida de los Estados Unidos de la guerra de Vietnam si bien Nixon electo en 68 fue reelecto en 72 antes de la terminación de la guerra de Vietnam debió renunciar en 1974 por los motivos conocidos del Watergate consecuencias las protestas estudiantiles juveniles del 68 y hasta el 75 fueron de mucho peso en el desarrollo de la guerra de Vietnam el triunfo del Vietcong la reunificación de Vietnam significó la primera derrota de la primera potencia mundial y demostró al mundo que es posible vencer en ciertas condiciones de organización al Goliath aún en una lucha asimétrica y con una potencia de fuego menor por supuesto estuvieron en juego las libertades y los derechos del 68 íntimamente relacionado con los derechos civiles de los negros norteamericanos recordemos el Black Power y su presencia en las olimpiadas en México sobre los derechos sexuales y reproductivos los derechos de género la libertad de prensa de expresión de manifestación y sobre todo sobre la libre determinación soberana de los pueblos bien vamos rápidamente a Francia Francia vivía todavía la influencia filosófica y política de Jean Paul Sartre aunque comenzaba lo que podríamos definir como la etapa de Luis Althusser quien había escrito para leer el Capital y la Revolución Teórica de Marx en 1965 ambos los escribió en ese año fue entre 66 y 69 el periodo de mayor influencia de su obra en enero de 68 Daniel Cohen Bendit conocido como el Rojo estudiante de sociología de la Universidad de Nanter bajo la influencia de los llamados situacionistas cuestiona al ministro de la juventud y el deporte en una visita a esa universidad ya que el programa que presentó no hacía alusión a la sexualidad de los jóvenes el 22 de marzo un grupo estudiantil bautizado con esa misma fecha cierra la misma universidad de Nanter como crítica a la disciplina escolar que consideraban profundamente autoritaria más tarde este grupo protesta contra la detención de estudiantes que rompieron vidrios en la oficina del American Express en París mientras protestaban contra la guerra de Vietnam ahí vemos ya la internacionalización y el papel de Francia en ella el 3 de mayo mientras estudiantes hacían declaraciones ministeriales por los sucesos de American Express la plaza de la Sorbona se llenaba a la vez de estudiantes y gendarmes que cargaron contra la multitud y tomaron las instalaciones de la universidad estudiantes y profesores llamaron a la huelga demandando el desalojo de la policía y la libertad inmediata de los detenidos el 6 de mayo se convoca y realiza una manifestación que culmina en el barrio latino donde espontáneamente se levantan barricadas la memoria de la comuna de París y se cuenta con la simpatía de los parisinos las manifestaciones se suceden por varios días y se extienden por toda la ciudad todos somos judíos alemanes responden los manifestantes a las acusaciones del gobierno a Daniel Cohen-Bendit que era acusado como el instigador principal del movimiento estudiantil el 10 de mayo miles de estudiantes levantaron barricadas levantando también los adoquines de las calles la policía intentó derrumbarlas provocando enfrentamientos y cientos de heridos las autoridades se niegan a soltar a los detenidos y las calles se ven inundadas de tanquetas y la gendarmería en acción el 13 de mayo se convoca la huelga general cerca de 9 millones de obreros responden al llamado y prácticamente se paraliza Francia la sorbona es ocupada por los estudiantes Sartre está a su lado se montan guardias hay movilizaciones en la ciudad y en los barrios fabriles la industria automotriz con Renault a la cabeza es ocupada por los trabajadores el 25 de mayo hay negociaciones de Pompidou el primer ministro de Charles de Gaulle que era el presidente e inmediatamente ofrece el 25% de aumento salarial a los sindicatos la reducción de 48 a 40 horas de trabajo en un mitin el 27 de mayo en un estadio en Charleti con 35 mil participantes y delegados sindicales aunque las propuestas del gobierno no son mal vistas una gran cantidad de trabajadores las rechazan como una trampa contra los acuerdos de mantener la ocupación de las fábricas y comenzar con la autogestión obrera dimite el ministro de educación Alain Feirefit de Gaulle visita y pasa revista a las tropas francesas estacionadas en Baden-Baden en Alemania y aquí comienza el contraataque de Gaulle lanza su contraofensiva política el 30 de mayo hace una alocución por radio dice que combatirá todo intento de insurrección a cuartel al ejército lo despliega por todo el país y pone por programa la disolución de la asamblea nacional llama a nuevas elecciones en 40 días tres horas más tarde obviamente todo estaba preparado la derecha francesa organiza una manifestación con cerca de 300 mil personas al día siguiente 75 mil de golistas desfilan en Lyon la segunda ciudad francesa a la defensiva el movimiento estudiantil para ese día organiza una movilización que concentra no más de 20 mil estudiantes y obreros el 11 de mayo todavía hay un millón de huelguistas el 12 se decreta la disolución de las organizaciones ultraizquierdistas fundamentalmente maoístas trozquistas y leninistas y sus dirigentes son detenidos el 13 todavía resiste la industria automotriz pero en la semana van regresando al trabajo primero en Renault que fue la primera que entró a la huelga y por último Citroën como el último bastión de la huelga esta finaliza el 24 de junio es la llegada de las vacaciones de julio lo que va a desmovilizar al movimiento obrero estudiantil en Francia las elecciones se anticipan el 23 de junio la primera vuelta el 30 de junio la segunda los resultados son catastróficos para la izquierda de gol gana con el 38% el PC y el partido socialista pierden posiciones debido al abstencionismo un año más tarde de gol será derrotado en el referéndum sobre la descentralización de la administración francesa abandona el poder bajo el lema de conmigo o contra mí y muere en 1970 el movimiento estudiantil obrero francés marcó una nueva manera de hacer política es fuente de las demandas juveniles que dieron lugar más tarde a grandes reformas sociales y cambios en los comportamientos tradicionales en favor de las libertades democráticas rompió con el principio de autoridad y el autoritarismo en 1981 accedió a la presidencia François Mitterrand y con él programas sociales a favor de los migrantes recordemos que el campeón de fútbol es Francafrica las mujeres los grupos vulnerables los grupos LGTBQ contra la pena de muerte y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo todo ello en gran medida es parte del programa general del movimiento estudiantil obrero francés del 68 y obviamente empieza a circular ya de una manera importante la noción de los derechos humanos bien para concluir y refiriéndome también a lo mexicano más allá del pliego petitorio que esbozó el movimiento estudiantil mexicano que a la distancia puede ser visto como que hoy nos parece mínimo y hasta ingenuo que nos seguirá pareciendo increíble que el gobierno no haya concedido en lugar de darle una respuesta y una solución mejor haya optado por la vía de la represión la violencia y la masacre que se vivió el 2 de octubre como un acto abominable de un régimen que manejó la idea de un complot comunista internacional para justificarse fue al mismo tiempo el principio de su pérdida de legitimidad un movimiento que tuvo como todos lo sabemos una respuesta brutal trágica motivada por la mala voluntad la mala fe por una incomprensión y una actitud revanchista y asesina por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y de su secretario de Gobernación Luis Echeverría responsables ambos de la masacre del 2 de octubre ante la cual quienes guardan la memoria del movimiento queda para siempre su consigna ni perdón ni olvido sin este movimiento el México actual sería impensable como el 85 como el 86 el 88 igualmente impensable sin el movimiento de Atenco sin el 132 sin Ayotzinapa aunque debemos decir que todavía 50 años queda mucho por hacer el movimiento del 68 internacional y el mexicano fue anticipatorio y quizás en algún sentido prematuro adelantó en su imaginario la lucha por las libertades democráticas muchas de las cuales estaban conculcadas la libertad de expresión estaba restringida a ciertos autores editorialistas escritores que se la tomaban a riesgo de su fin represal y a su ser despojado del derecho a publicar con argumentos siempre relativos a la reducción de espacios de plazas o simplemente por órdenes que vienen de arriba además había una prensa que el movimiento llamaba vendida porque estaba a disposición del régimen y solo publicaba posiciones oficiales oficialistas u oficiosas aunque hay avances al respecto hoy tenemos una gran cantidad de periodistas amenazados y otros asesinados por expresar sus opiniones o por reportar hechos relativos a la narcopolítica la libertad de manifestaciones en ese entonces requería de autorización y solamente se eximía para los actos oficiales y de las organizaciones corporativas del PRI que se realizaban para aplaudir o agradecer al gobierno en ocasiones la fuerza de las marchas como la del silencio hacen imposible detenerlas las manifestaciones impedidas eran frecuentes y se llegó al extremo de la represión brutal o inclusive sanguinaria como la del 2 de octubre en fin como va a haber una continuidad casi inmediata de mis conclusiones con la exposición de Leticia Bonifaz pues agradezco su atención y vamos a dar la palabra a Leti muchas gracias muchas gracias Luis yo comienzo presentándome trabajo efectivamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pido disculpas porque justo el presidente de la Corte me mandó ahorita un mensaje que ya atendí y también soy maestra aquí junto en la Facultad de Derecho y me da muchísimo gusto que tengan ustedes tanto interés en el tema del 68 déjenme contarles que yo estaba en la primaria en 1968 yo nací en Comitán en Chiapas y me cimbró ahorita el poema de Rosario Castellanos porque como saben Rosario Castellanos nació casualmente en la Ciudad de México pero es de justo de mi pueblo y fuimos a la misma secundaria y siento por ella una admiración especial porque marcó mi vida ella fue maestra de esta Facultad de Filosofía y Letras y por eso me da doblemente gusto estar acá hoy con ustedes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos pusimos a pensar qué podíamos hacer en estos 50 años del 68 porque prácticamente la UNAM está atendiendo prácticamente todos los puntos de revisión de la memoria de hace 50 años entonces lo que se me ocurrió y platiqué con Luis y de ahí salió la idea de venir hoy con ustedes es qué pasó después del 68 si van a ver como dice Luis muchos estudios y muchas referencias a que nos expliquen el momento del 68 pero por lo que yo opté es y qué pasó después para qué sirvió el 68 ya no en relación a las víctimas de ese momento sino que se sembró con el 68 para qué sirvió la sangre que derramaron esos jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas y qué vino después y entonces ya Luis adelantaba porque cerró con eso que nacieron muchos nuevos derechos en el mundo y en México y ustedes están muy acostumbrados hoy por las redes sociales y por los medios de comunicación y por el momento en que están viviendo a que se enteran todos los días de lo que está pasando en el mundo de manera inmediata hace 50 años pues obviamente esto no era así y aunque tuvimos estas influencias como ya dijo Luis lo que estaba pasando en Estados Unidos con el movimiento que hoy se llama de afrodescendientes en aquella época se usaba el término negros hoy los mismos prefieren que no se llamen así sino afrodescendientes en la lucha de Luther King lo que nos puso del contexto del cambio de Nixon lo que nos puso Luis del contexto francés lo que estaba pasando en Vietnam todo eso hoy lo presentaríamos interconectado pero en aquel momento nos llegaban las noticias así como aisladas separadas y no con esta rapidez como hoy las recibimos pero la influencia obviamente era directa a partir de las lecturas estamos haciendo todo un trabajo para también qué pasó antes del 68 qué leían los maestros de esta facultad y de las facultades de junto en esta universidad porque en cada uno de los derechos que nacieron es tan importante un precedente vamos a pensar en los derechos sexuales y reproductivos pues todos los escritos de Simón de Bová no se hubiera podido pensar sin un marco teórico mucho de lo que después pasó entonces mi exposición va a presentarles como algunos de los derechos fundamentales que nacieron comenzando con los derechos políticos una de las primeras cuestiones que hace Díaz Ordaz después del 68 fue bajar la edad de 21 a 18 años para ser ciudadano en México hasta antes de esa reforma la edad para votar era de 21 años y fue justo una reforma de Díaz Ordaz la que permitió a los jóvenes que se modificara la constitución con un decreto del 22 de diciembre de 1969 posteriormente hay otros cambios en la constitución y en las normas relacionados con derechos civiles y políticos pero no se dan sino hasta casi 10 años después es decir la reforma política importante que generó una posible participación sobre todo de la izquierda mexicana que había vivido un poquito contenida en aquella época tuvo su cauce a partir de una reforma que se da hasta López Portillo es decir finalizó el sexenio de Díaz Ordaz se dio todo el sexenio de Luis Echeverría y es hasta López Portillo en que se da el gran cambio de lo que se llamó la ley de organizaciones políticas y procesos electorales que cambió las formas de participación en el Congreso a partir de algo que hoy ya es muy común y que se está cuestionando si sirve o no sirve que es la representación proporcional dar a los partidos y a las minorías posibilidad de participar en una época en donde prácticamente pues había un solo partido hegemónico además de los derechos civiles y políticos yo en particular he estudiado con mucha profundidad el tema de los derechos sexuales y reproductivos porque efectivamente vino una gran transformación para las mujeres para los derechos de las mujeres y en particular el derecho a decidir sobre su cuerpo unos años más tarde no de nuevo no se dio ya en el periodo de Díaz Ordaz pero sí en el gobierno de Luis Echeverría se hace la convocatoria para que se dé en México una gran convención mundial en el marco de lo que se llamó el año internacional nacional de la mujer y entonces México se volvió el centro de discusión de dónde estaban los derechos de las mujeres y se cuestionó la igualdad respecto del hombre ¿por qué se liga con el 68? porque no se hubiera pensado llegar a 1974 1975 con la reforma constitucional que ahorita les voy a platicar y lo que le pasó en 1975 sin el movimiento del 68 por un lado y sin pensar que en Estados Unidos ya se había autorizado algo que es fundamental la venta de la pastilla anticonceptiva yo lo digo y lo repito en esta ocasión que para las mujeres es más importante la revolución que se dio con la toma de la pastilla que con la toma de la pastilla de 1789 para las mujeres el hecho de poder tener control de la natalidad implicó una serie de libertades concatenadas de gran relevancia entonces en Estados Unidos se empezó a comercializar ya la píldora anticonceptiva y además hay que ubicarnos en el 68 ubicarnos en el movimiento hippie del amor y paz ubicarnos en las libertades sexuales que tienen como decía yo todo el precedente en los escritores franceses que fueron abriendo las puertas a estas posibilidades hay estadísticas concretas como ya en los años 60 disminuyó el número de matrimonios aumentaron las uniones libres aumentaron también los divorcios la mujer estaba participando ya de muchísimo de una manera muchísimo más amplia en el ámbito laboral pero en México en particular éramos una sociedad que estaba despertando y se puede ver con la propia olimpiada independientemente del trágico 2 de octubre ustedes saben que el 12 de octubre se inauguró la olimpiada y que por primera vez en México estuvo una mujer encendiendo la llama olímpica que fue Enriqueta Basile nunca antes una mujer había tenido ese papel protagónico y en la olimpiada del 68 ya tuvimos a representantes que incluso dieron las primeras medallas a las primeras mujeres como el caso de Pilar Roldán en Esgrima y de Maritere Ramírez en Natación pero el caso de Pilar Roldán es particularmente importante porque ella misma narra como en su familia había crecido ya en un ámbito diferente a la familia tradicional mexicana porque hablando del 68 ella participó en la olimpiada en la práctica de Esgrima y su esposo se quedaba cuidando a sus hijos mientras ella iba al centro deportivo olímpico mexicano a practicar les estoy hablando del 68 hoy sería completamente normal pero en aquella época Pilar Roldán hacía algo que era completamente inusual en la mayoría de las familias mexicanas por una razón porque sus padres ambos eran habían sido deportistas también tenistas y habían viajado por el mundo y habían visto que este cambio de roles era común ya en algunas partes de Europa ligo el tema de la olimpiada porque ahí se puede ver que la mujer mexicana sí estaba teniendo un despertar muy particular ligado no sólo a lo que pasaba en la universidad sino también a lo que estaba pasando por ejemplo en el ámbito del deporte entonces viene una iniciativa fundamental para los derechos de las mujeres y en especial para los derechos sexuales y reproductivos que se dio solamente porque en aquella época una decisión del presidente era una decisión que aceptaban las cámaras y que se publicaba no había ni sociedad civil participando para decir que eso no estaba bien ni nada y entonces se establecieron dos párrafos en un agregado al artículo cuarto constitucional que hasta hoy tienen una una trascendencia de gran de veras invaluable y que se puso en la constitución imagínense les estoy hablando de 1974 finales en el marco de lo que iba a ser el año internacional de la mujer se puso en el artículo cuarto el varón y la mujer son iguales ante la ley esa frase se puso si la constitución es de 1917 que se reconozca la igualdad de la mujer en 1974 pues pasó muchísimo tiempo hay que recordar también que el voto a la mujer se había dado en la época de Ruiz Cortines a nivel federal y antes en la época de Miguel Alemán a nivel municipal pero que la participación de la mujer en el ámbito político seguía estando muy restringida entonces se coloca la igualdad y a partir de que se coloca la igualdad en la constitución se obliga a que todas las leyes secundarias todos los códigos se revisen para que haya una igualdad lo que hoy llamamos igualdad formal porque una cosa es que se ponga esa igualdad a nivel constitucional o legal y otra que se dé en los hechos entonces se reformó todo el código civil en todas las cosas que tenían desigualdad entre hombre y la mujer no sé si ustedes lo sabían pero en alguna época todavía en el siglo XX la mujer requería permiso del marido para contratar tenía que llevar la autorización y era inimaginable por ejemplo que una mujer fuera a abrir una cuenta de banco así fuera la viuda más acaudalada que se puedan ustedes imaginar entonces se vio en toda la legislación que partes tenían una desigualdad del hombre y la mujer y se igualó y esas reformas se tuvieron que revertir muy pronto en algunas partes porque se vio que la igualdad generaba grandes desigualdades porque se había partido de que la igualdad raza iba a beneficiar a las mujeres cuando en realidad las perjudicaba o nos perjudicaba porque estábamos partiendo de que no se estaba reconociendo que había una desigualdad formal material en donde las cargas de trabajo desproporcionadas para las mujeres hacían que una igualdad en el código familiar por ejemplo resultara perjudicial sobre todo para las mujeres de escasos recursos entonces el tema fue en ese momento no se cuestionó se cuestionó más adelante en ese momento se dijo el varón y la mujer son iguales ante la ley y en 2011 apenas se acaba de poner nadie puede ser discriminado por razón de género casi lo mismo dicho de otra manera en la propia constitución porque es la hora en que no logramos a pesar del paso de los años la total igualdad pero viene además un segundo párrafo muy relevante el que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos en la constitución se puso toda persona tiene derecho a decidir de manera libre responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos eso se puso en México a finales del año 74 y es lo que permitió hace 11 años que la ciudad de México despenalizar el aborto porque existe un marco constitucional que dice que toda persona en México tiene derecho a decidir de manera libre responsable e informada sobre el número de espaciamiento de los hijos y cuando explicamos qué es la libertad y qué se entiende por responsable y qué se entiende por derecho a decidir nosotros vemos que había de entrada alguna inconstitucionalidad del código penal que establecía como delito el aborto sin embargo sólo esto ha podido caminar en la ciudad de México y no en el resto de las entidades federativas aunque tengan las normas que establecen el aborto como un delito un problema de inconstitucionalidad bueno entonces esta redacción que se puso en la constitución implicó que ya se estaba dando un cambio fundamental en los derechos para las mujeres y que está relacionado con ese despertar que se dio en el 68 cuando nosotros leemos el artículo constitucional vemos también que en México en ese momento se empezó con toda una política de control natal porque antes el propio presidente Echeverría era que en parte ya sabemos que es el responsable del 68 junto con Díaz Ordaz él era un presidente con muchísimos hijos no me acuerdo cuántos tenía ocho, nueve, diez muchos hijos y él mismo empezó con esta política de no sólo fundar el Consejo Nacional de Población de poner a una persona como encargado de ese consejo para promover el que al tener menos hijos también la mujer tuviera posibilidades de mayor desarrollo Moya Palencia asesorando a Echeverría pero al final el decreto y todo lo demás pasa como del sexenio aunque ahorita se aclara que fue Moya Palencia aclaro algo más cuando se da ya la organización del año internacional de la mujer se reúnen para determinar quién iba a ser la responsable de la organización y en ese momento y ahí están las paradojas deciden todas las mujeres que estaban allí que quien era ideal para llevar el año internacional de la mujer era don Pedro Ojeda Pauyada un hombre imagínense y están las fotos de todas las mujeres con don Pedro Ojeda Pauyada mostrando claramente cómo todavía había una subordinación en aquella época se acordarán las personas que veo de mayor edad por acá que habían estos desayunos de 20 mujeres y un hombre donde el hombre era como el centro de la atención y las mujeres seguían siendo como esta parte complementaria bueno esto esto es del 2018 ¿verdad? del 2018 seguimos sin avanzar y otra otro evento en la libre de derecho bueno entonces ¿por qué es tan importante que les diga todo esto? porque posiblemente si no se da la sacudida del 68 nosotros no tenemos en un tiempo tan corto no sólo el reconocimiento de derechos políticos sino derechos tan importantes para las mujeres como el reconocimiento de la igualdad y el reconocimiento del derecho a decidir de 1974 que se da el reconocimiento de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo se viene evolucionando en la materia de derechos civiles y políticos pero hasta ese momento por ejemplo no había habido ninguna mujer gobernadora la primera mujer gobernadora llega hasta 1976 y es Griselda Álvarez entonces ¿es esto ya? ¿76? 79 ¿verdad? si me el 6 se me volteó en la memoria correcta entonces en 1979 ya durante el gobierno de López Portillo Griselda Álvarez llega a ver al secretario de gobernación de entonces que era Jesús Reyes Heroles y que había sido el promotor de los derechos políticos con la ley de organizaciones políticas y procesos electorales y le dice quiero gobernar mi estado y Reyes Heroles cuenta doña Griselda en su biografía que le dice cinco veces no que le dice no, 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 no y no entonces pues ella le dice ¿por qué? entonces él le dice porque tú puedes estar preparada pero el pueblo de Colima no entonces si el pueblo de Colima no está preparado para tener una gobernadora pues entonces ya ni lo intentes Griselda lo que narra es que de ahí se va a ver a los que eran las cabezas de la CTM de la CNC y la CNOP porque así se estilaba en ese momento y después busca al presidente López Portillo y el presidente López Portillo le dice nada más y cuando empiezas tu campaña ni siquiera le preguntó nada entonces contrariamente a lo que había dicho el secretario de Gobernación Griselda se convierte en la primera gobernadora y de eso 1979 al 2018 todavía podemos contar con los dedos de las manos cuántas mujeres han llegado a ser gobernadoras en este país y además ya cuando no quedaba otra que Griselda iba a gobernar Colima decían bueno pero es un estado chiquito si la riega la va a regar en un territorio pequeñito no nos debemos preocupar tanto no es Chihuahua es Colima hay un hay una estatua en Colima que amaneció con mandil y toda una serie de burlas entonces todo esto tiene que ver porque lo que nosotros observamos en el ámbito jurídico es que por un lado va lo que va diciendo y empujando la norma y por otro lado va la realidad entonces tú tienes derechos políticos desde cierta época en el caso de voto Ruiz Cortines y la primera mujer que puede ser gobernadora llega hasta hasta López Portillo bueno entonces dejamos estos primeros derechos y los siguientes derechos que también tienen que ver con el 68 y que tienen que ver con el movimiento hippie son curiosamente los derechos ambientales porque aunque ustedes no lo crean hasta los años 70 la cuestión ambiental no era relevante en el mundo no en México en el mundo los temas de la contaminación se empezaban a hablar pero no se hablaba ya de contaminación de tierra de agua y todo pero no como una cuestión verdaderamente relevante como hoy lo vemos entonces ¿qué pasó en el mundo? se funda lo que se llama el Club de Roma en abril de 1968 y tiene como objetivo el reconocimiento de los problemas que ya puede enfrentar el mundo por razones de contaminación ambiental y para empezar a buscar las posibles soluciones y lo más relevante en materia ambiental es que se da una cumbre sobre medio humano y medio ambiente que es la cumbre de Estocolmo de 1972 en esa época ya se hizo el primer viaje tripulado que permitió ver la primera imagen de la tierra a colores que tomó un astronauta de Estados Unidos tripulante del Apolo 8 y entonces ya la idea de la tierra como nuestro planeta habitado por una humanidad que está en riesgo todo eso se empezó a hablar desde el 12 de junio de 1972 en Estocolmo Suecia cuando se da la conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y por qué de pronto el medio ambiente es relevante de nuevo lo ligo con la cultura hippie porque en esa época también había como una lucha contra la sociedad de consumo contra los productos industrializados empezó un reencuentro con lo natural empezó como en el caso de México muchas personas yendo a buscar hongos a Oaxaca o a ir a conocer a chamanes a Nayarit ir a buscar como esta naturaleza muchos viajes a lugares de México particularmente Guerrero Oaxaca y Chiapas que los regresaban a un mundo todavía de una California y Baja California Sur a una tierra que todavía se consideraba poco tocada por el ser humano y entonces estos derechos que hoy conocemos como derechos ambientales yo también los coloco como derechos que nacieron a partir de esta sacudida que dio el 68 y que llevó por ejemplo a situaciones tan importantes a nivel internacional como lo que se denominó el informe Brundtland que es el que habla de nuestro futuro común por primera vez estamos entendiendo al planeta como una unidad y que lo que le pase al planeta nos pasa a toda la humanidad independientemente de fronteras de ríos y montañas y a quien le toca esto que para ustedes puede ser tan común de ver el mundo globalizado y el mundo en una unidad para nosotros era impensable hasta que se vio esto que se llama el vuelo de la mariposa que lo que pase en un lugar de África puede repercutir en un lugar de América Latina o en cualquier parte del mundo en el caso mexicano ya se da la primera reforma importante de una ley ambiental en 1972 aunque el verdadero cambio ya en sentido ecológico global como hoy entendemos el medio ambiente ya es una reforma muy posterior de 1988 de Miguel de la Madrid otra de las cuestiones que ya tocaba Luis y que fue muy relevante para empujar derechos fueron los derechos laborales derechos laborales porque ya nos platicó él de la serie de situaciones que vivieron obreros en distintas partes del mundo pero en el caso de México Adolfo López Mateos se enfrentó a infinidad de huelgas tal vez las más importantes fueron las de los ferrocarrileros las de los médicos las de los electricistas y en algunos casos también terminaron en represión no tan grave como la representó en el 68 pero sí varios líderes terminaron en la cárcel líderes que después fueron una vez que estuvieron fuera los fundadores o los primeros candidatos que ya tuvo el partido comunista cuando empezó a ser oficial Arnoldo Martín Verdugo Vallejo tuvimos varios ejemplos que venían de luchas que fueron reprimidas en su momento por Adolfo López Mateos entonces a nivel jurídico como se les estoy platicando el movimiento es de 1968 y la ley federal del trabajo más importante que ha habido en México es de 1970 la ley del trabajo en México no se tocaba desde 1931 y en 1970 se rehace parte del artículo 123 constitucional pero también se pone una ley federal de trabajo con verdaderos beneficios para la clase trabajadora no sólo en cuanto a la semana de 40 horas a muchos de los beneficios que estaban planteados desde la revolución pero que no se habían logrado concretar mucho el tema de las huelgas y sobre todo esto que el derecho hace cuando tiene planos de desigualdad reconocer que el patrón está en un plano el trabajador en un plano inferior y le da muchos derechos a uno para que al final quede igualado aunque claro esa igualdad jurídica como he insistido no siempre es una igualdad en los hechos y podríamos seguir buscando algunos otros derechos que nacieron en aquella época como todos los derechos que están relacionados con la cultura por ejemplo todos los derechos que están ligados a la educación el mismo nacimiento de la UAM puede ser producto de aquel momento de empuje que se tenía y como decía al inicio lo más relevante para nosotros es pensar que hay un hecho muy lamentable que debemos recordar siempre que es lo que sucedió aquel 2 de octubre pero que podemos ya viéndolo con una perspectiva de unos años más adelante pensar que todo esto se tradujo en avances muy significativos en el ámbito de los derechos humanos cuando estaba hablando el director de la facultad en algún momento dijo algo que anoté porque dijo el mundo ha cambiado bastante pero a la vez no ha cambiado bastante yo lo que les digo es que desde mi punto de vista en los últimos 50 años en particular los derechos de las mujeres han tenido un avance inimaginable porque la lucha de las mujeres que empezó oficialmente en México con el Congreso Feminista de 1916 ese Congreso no logró por ejemplo que en el Constituyente de 17 hubiera una sola mujer constituyente y hay quien me dice sí, sí había una mecanógrafa ahí que tomaba nota no, no, no estoy hablando que tuviéramos una diputada constituyente mujer pues no no logró y en el tema de los derechos políticos electorales que me dice Luis sí los cambios fundamentales son los que se dieron en el 77 no obstante que regreso a noviembre de 1916 las mujeres mexicanas de Yucatán en aquel momento consideraron que organizar el Congreso Feminista servía para mostrar que era necesario el reconocimiento de cuatro derechos los derechos laborales los derechos en materia educativa y desde aquel momento ya se estaba hablando del derecho a decidir sobre el cuerpo y el derecho al aborto libre y seguro y los derechos políticos la mujer que estuvo presente en Yucatán con una ponencia que causó mucho revuelo fue una que había sido la secretaria particular de Madero y de Carranza y que con Carranza tuvo un papel fundamental en la lucha de los derechos políticos electorales pero en esa lucha por los derechos cuando ella estoy hablando cuando hablamos de que una mujer dice es la secretaria particular de Carranza y dice voy a participar en las primeras elecciones después de la elección después de la constitución de 17 yo no tuve la oportunidad de ser constituyente pero voy a ser la primera diputada y se inscribe y participa y al final le llega una nota de la secretaría de gobernación que decía la constitución dice que es derecho de los mexicanos y tú eres mexicana entonces no están comprendidas a las mujeres así que todo aquel que le diga a ustedes exageran cuando se dice mexicanas y mexicanos o se dice que expresamente estamos hablando de mujeres hay que recordarles que la primera vez que se negó un derecho a Hermila Galindo cuando intentó ser diputada fue porque le dijeron la constitución dice es derecho de los mexicanos y tradicionalmente se ha entendido que quienes votan son los hombres así que mejor regresa a hacer lo que has hecho siempre Doña Hermila Galindo siguió en la lucha por los derechos político-electorales y cuando se da la reforma constitucional ya en la época de Ruiz Cortines ella aunque ya está grande sí vio el cambio ella murió dos años después de que se logró la consecución del derecho pero en materia de derechos político-electorales sí hay derechos diferenciados para hombres para hombres y mujeres pero si vemos la totalidad del siglo XX la primera mitad son 50 años sin derechos para las mujeres político-electorales y la segunda mitad son con derechos para las mujeres es decir los primeros 50 años del siglo XX todavía las mujeres no tuvimos derechos políticos por esa interpretación si hubiera existido en aquella época una institución como la corte de hoy pues con una interpretación de la corte hubiera dicho donde dice mexicano se entiende que van mexicanas y mexicanos pero en aquella época la corte no tenía ese papel y entonces bastó que gobernación dijera no puedes participar y ya bueno Luis me había dicho y es una cosa que a mí me gusta mucho que había la posibilidad de después de la presentación de que alguno de ustedes participara cosa que a mí me encantaría así que quedamos a sus órdenes gracias gracias